SANTOS QUIERA 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 Día yo lo veo, a ti te gusta reggaeton un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Toma lo mío nena ven cógelo, ya lo pasé y te estás entrando en calor, así que venga vente conmigo Toma loco, cógelo, gózalo Toma loco, cógelo, gózalo Toma loco, cógelo, gózalo Toma loco, cógelo, gózalo Y ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Y ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Muevelo viento que me gusta tu flor Muevelo viento malo mío cógelo Muevelo viento y tú la me llamas Para tenerte en mi cama Muevelo viento que me gusta tu flor Muevelo viento malo mío cógelo Vamos a hacerle amor, bailando el reggaeton Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, coge el ojo Muevelo bien, tu figura me llama Para tenerte en mi cama Muevelo bien porque me gusta tu flow Muevelo bien, toma lo mío, coge el ojo Vamos a hacerle amor, bailando el reggaeton Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu mundo Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton Un trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu mundo Muevelo bien, ya yo lo veo, a ti te gusta el reggaeton